¡Aquí en putareja, la flor de la flora, la flor de la venta, la flor de los dedos! ¡Aquí en putareja, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Pero ya te mandé, la flor de los dedos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza!